Con este tema que nos ocupa, gracias Liliana Moreno, dice hola chicos, me encanta el programa, son los mejores. Muchas gracias. Bueno, sí, lamentablemente Daniel Bisoño vuelve a estar delicado de salud. Ustedes recordarán que el día de ayer en este programa justamente criticamos el hecho de que Pati Chapoy al aire en la televisión abierta mexicana le dijera a su conductor, pues que lo veía como un fantasma, ¿no? Que parecía que estaba como un fantasma que lo veía mal, ¿no? Prácticamente le está diciendo que se veía en malas condiciones, que él como que sí se sintió mal, o sea, sintió feo el comentario porque lo que restó del programa no interactuó como siempre es Daniel Bisoño y que Pati le dijo te voy a volver a descansar, te voy a volver a quitar días. Sí, lo amenazó en vivo. En vivo. Pedro Sola ha dicho, por cierto, con Adela Micha, que Pati Chapoy quería que él regresara muchos meses después, cuando se enfermó. Que se diera un buen descansón. Sí, cuando él se enfermó, ya ves que a finales de año estuvo muy delicado, que Pati le dijo, ¿sabes qué? Hay que quitarle el que venga diario, es muy pesado, es muy demandante. Luego la gente tiene como estos estigmas de que ellos no trabajan, ¿no? Porque pues van poco tiempo, pero en realidad, pues sí, obviamente hay un esfuerzo. Y sobre todo de una persona que está delicada de salud, como es el caso de Daniel. Y que Pati no quería que fuera a diario la productora, Yari González, porque no para que descansara dos días. Pero Daniel no quería. O sea, Daniel no quería descansar ni uno. Daniel ha seguido trabajando en teatro. Cuando en ventaneando aparece dos días a la semana o tres, él va al teatro en los fines de semana. Lo cual también requiere muchísimo esfuerzo. Daniel no ha parado de vida nocturna. También hay que decirlo. Lo hemos visto. Y pues ventaneando dijo hoy en la mañana. Primero lo dijo Maguicha. María Luisa Valdés Doria es la que se avienta la exclusiva diciendo Daniel Bisoño nuevamente está en el hospital. Ok. Luego de eso en Venga la Alegría dicen no está en terapia intensiva. O sea, Daniel no está en terapia intensiva, está en chequeos, ¿no? Y está acompañado por Cristina, su exesposa. Y en ventaneando publicaron un tuit diciendo que él estaba en exámenes de rutina. Pero pues es un poco extraño que justo un día antes ellos le digan que lo ven mal físicamente y al siguiente día digan que se fue a checar un chequeo de rutina. Lo dijeron también en el programa, lo están diciendo para realizarse exámenes de rutina, dijo Pati Chapoy. Ok. Yo tengo aquí los datos de lo que acaba de decir Pati, que efectivamente sí fue de rutina, pero aquí hay varios datos interesantes. Pati dice que ayer le habló Bisoño para informarle que iría al hospital. Dicen sus compañeros de ventaneando que lo han visto cansado y delgado. Hasta este momento Daniel no le ha dado su reporte a Pati Chapoy. No le ha dicho después de muchas horas de estar ya en el hospital, no le ha dicho exactamente cuál es su situación de salud. No sabe, Pati Chapoy, si tendrá que estar en revisión en el hospital el fin de semana. Eso todavía no se sabe. Por lo que entendemos, porque hace unos días Pati Chapoy en su espacio, en su canal, dijo que Daniel, la primera vez que fue internado, no les dio detalles. Estaban buscándolo para saber la cuestión del seguro de gastos médicos. Y Cristina, la ex mujer, es la que se comunica con ellos y que Daniel enfureció cuando supo que Cristina había hablado con Pati Chapoy. O sea, por lo que entendemos, a Daniel no le gusta informarle a Pati Chapoy cómo está su salud. ¿Va? Eso lo dijo Pati. Y hoy Pati vuelve a decir que no le han dado detalles de cómo está. Nada más supo que fue examen de rutina. Solo eso. Pero no sabe ni cómo está, ni cuánto tiempo va a estar en el hospital. No sabe si solo es hoy, si es hoy, mañana, pasado. El día de semana. No lo sabe. Fíjate qué curioso. Cómo siento que a veces hay incongruencia en las historias. Porque yo veo a Daniel, con Jordi, con otras cosas, y dice de dientes para afuera que Pati es su segunda mamá. No, pues no lo está demostrando. Pero cuando pasan estas situaciones, toma distancia de Pati. Algo sucede. No será porque no quiere que a lo mejor piense que está muy mal y que lo descanse. Y que lo corra. No que lo corra, sino que lo descanse. No, no. Sería ilegal correrlo. Pero por lo visto, sí, de que ya nomás en un día ventaneando. Que le vayan quitando días. Daniel está negado a esto. Daniel lo dice muy claro. Me costó tantos años conseguirme lugar en la televisión que no quiero dejarlo porque es mi lugar. Y Aurora Valle le dijo un día en un video, ¿no? Aurora Valle le dijo, no dejes tu vida por ventaneando. No dejes tu vida por la televisión. Tu salud. Tu salud. La salud tendría que estar primero. Pero por lo que estamos viendo, el buen Dani, pues no lo está haciendo. Tiene demasiado amor a ventaneando. Demasiado amor al teatro, ¿no? Y como es un hombre joven, siento que se está negando a decir, tengo que parar, ¿no? Porque a lo mejor es la recomendación médica. Tengo que parar. A lo mejor eso es una cosa necesaria. Y él no quiere parar. Lo que más cuesta para un artista, para un conductor, para un actor, como en el caso de Daniel, es parar. Y ellos dicen, no, 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 no puedo. Y a pesar de que económicamente la vida ha sido muy generosa también, y él ha trabajado mucho. Qué pena que esté pasando una vez más por esta situación, pero que tenga que ver. A mí lo que me da más pena es que sí tiene que ver con las decisiones, ¿no? Porque Pati, creo que en esto de, en este afán de protegerlo, es por eso que lo quiso alejar un poco de la pantalla diciendo, no vengas tanto. Porque, ¿qué implica salir a trabajar? Implica enfrentarte al tráfico. Implica estresarte. Implica muchas cosas. Y Pati estaba muy consciente de eso, pero él no quiere entender. Así la historia. Así la historia. Bueno, Víctor Guerrero, muchas gracias por tu super chat. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Y también el demasiado. ¿Qué dice el demasiado? El demasiado, dice Rosita Pelayo, entrevistó a Humberto Dupeirón en la casa del actor y hace tiempo y relata cómo le dieron la espalda a su familia. Así muchos en la casa, ¿no? Pues sí, lamentablemente. No sabemos si tenía familia también. Renata. Renata Flores. No sabemos. Ya esto viene el tema, seguramente. Sí. La verdad, yo tampoco no lo sé, lo desconocemos. Este, desde que la vimos nosotros como un año antes de que saliera la noticia, sí se veía que estaba en condiciones precarias, ¿no? Ajá, sí. Diana dice, pues no me lees, producer, por eso ya ni lo intento. Qué tristecidad. Mira una nueva palabra. Qué tristecidad. Ay, como que no me lees ahí, padre. Saludos. Oye, y bueno, nos vamos en este momento a nuestra segunda transmisión. Les vamos a dejar aquí el cuadrito para que le den reproducir ahora qué está pasando con Venga la Alegría, qué está pasando con varias situaciones muy complicadas del mundo del espectáculo, y más sobre Renata Flores en esta segunda transmisión. Y más sobre Renata Flores en esta segunda transmisión.